Buenos días, españoles. Mira, yo era afiliado al Partido Popular, pero después del camino que lleva el partido, de locura, de insultos y de falacias y de lo mal que lo están gestionando toda la política española, le digo al señor Fijó, cuentas con un afiliado menos, ¿vale? Señor Fijó, no vale todo en política. Me ha oído usted, señor Ayuso, váyase a su casa, deje de hacer el ridículo ya, ¿vale? Así que, lo siento, señores del PP, pero tiene un afiliado menos. ¡Chao, Pepe!